¿Qué es la venezolana? Es una población joven, ustedes son uno de ellos, no importa que sea por tiempo limitado, pero es un drenaje emocional, creativo, de talento, es la pérdida más grande que Venezuela ha tenido, ya no son sus reservas internacionales en oro, en dólares, no, es en gente, entonces el país ya no es igual, no importa que el hábil esté ahí y que el pico Oliver también, eso está bien, pero la gente ha cambiado mucho. Entonces, parte yo te diría de lo que ustedes van a tener que ocultar, porque ustedes van a ser una generación dominante, es, óyeme, ¿de qué venezolanos estamos hablando? ¿O qué tipo de venezolano nos gustaría tener? ¿Y con qué derecho nosotros vamos a establecer los criterios para determinar qué es la venezolanalidad? Es una pregunta realmente que para mí no tiene una sola respuesta, sino que nos obliga realmente a un ejercicio de reflexión, de introspección de hoy día, y muy amplio. Porque te repito, cuando digo algo que dicen algunos dirigentes, yo, Venezuela quiere esto, y yo digo, caramba, ¿qué venezolanos están hablando? Porque a mí, de mi parte, no lo están haciendo. Hoy, por ejemplo, veo que Guaidó dice que están viendo, se hacen la reunión de negociación en México, o en Noruega, o en no sé qué otro lugar. Y yo dije, como una pregunta ingenua, bueno, ¿y a quién representan ellos para ir a negociar algo tan importante como la libertad? A mí no me representan. Y en la medida en que no representen, no sean representativos de la realidad nacional, no tendrá futuro. No sé si el ejemplo corresponde a lo que estamos conversando, porque no quiero torcer, y no lo hago en el sentido político, lo hago en el sentido real. O sea, hablar de que tú representas a los venezolanos, óyeme, es un atrevimiento muy grande, porque somos tan disímiles, y las circunstancias nos han hecho aún más distintos de lo que antes éramos, ante esta tragedia que llaman socialismo.